cómo están mis queridos amigos de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo les voy a mostrar mi casa este no es un gameplay esta vez voy a mostrar mi casa y algunas funciones que tenemos así que bajo un poquito la música y bueno simplemente quiero que comencemos acá está mi habitación no hay mucho brillo porque no se ve nada mi televisor y eso ya no y y y y y y y y y ¡Hola! ¡Hola! Eh... ¿Puedo decir nada? Igual es que yo iba a sentar... Segundo, sí Apertar ya a mí Llevo mucho tiempo sin poder sentir Algo me come por dentro que no me permite seguir Con mi familia no me he comportado muy bien Siempre se puede elegir Todos pueden repetir Y... sin nada Viva una heredita No puedes fingir que no pasa nada Que a los malos ganan y no se lo vas a impedir A ver en tu familia, piensa en tu madre y en todo lo que ha hecho por ti Cumplir sus sueños, tu vez de que sea feliz No puedes dejarlo escapar, ha llegado la noche Y nada Esto es pirámica, es que yo creo que es un video muy interesante Yo creo que tengo que estar en mi casa Y... Y bueno Nada Antes de terminar quiero mandar un saludo para Mi hermana Valentina que se pide de escuela La verdad triste para mí Yo la quería mucho, era muy buena amiga Eh... un saludo y un abrazo y un beso para Valentina Eh... también saludos a la madre Eh... saludos a... Máximo Gordamaña, Agustín Eh... Pérez, Agustín Pérez Eh... un saludo y un abrazo Y un beso para todos Eh... un saludo también para... 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 Que... Para... Para... Así que nos vemos